bienvenidos a nuestro canal yo soy Oriol y para hoy vamos a estar hablando un poco sobre una interfaz de audio de la marca de Focusrite, la Scarlett Solo, una interfaz de audio pequeña y versátil para las personas que quieren crear un audio un poco más profesional así que vámonos con el vídeo la Scarlett Solo es la interfaz de audio usb más sencilla de la gama Scarlett, si quieres empezar a crear grabaciones con calidad de estudio la Scarlett Solo de tercera generación te lo pone un poco más fácil, cuenta con una entrada de micrófono XLR, cuenta con una entrada de línea la cual también puede ser convertida a una entrada para instrumentos, posee una salida de línea para enviar una señal a otro equipo o para conectar monitores de estudio, también posee una salida de auriculares por donde podemos monitorear la calidad del sonido, cuenta con conectividad a través de un puerto usb tipo C, podemos ver al lado de la entrada XLR del micrófono el dial para controlar la ganancia del micrófono, el cual cambia su color de led indicador dependiendo de la calidad del sonido, si el sonido es bueno mostrará un color verde y si el sonido esté algo distorsionado mostrará el color amarillo y el color rojo para cuando esté sobresaturado con demasiado ruido o demasiada distorsion, en la parte de abajo podemos ver el botón del phantom power, esto para darle efecto a algunos micrófonos que así lo requieran, vemos al lado del botón del phantom power el botón de Air para simular una interfaz más premium según Focusrite, vemos al lado la entrada para conectar otra señal proveniente de otro equipo o también para conectar otro micrófono o un instrumento, más abajo encontramos el botón de instrumentos para alternar la entrada dependiendo de lo que tengamos conectado ya sea un instrumento o una señal proveniente de otro dispositivo, más arriba encontramos el dial de ganancia para esta entrada de instrumentos con las mismas funciones indicadoras del led como las del dial en la entrada del micrófono XLR, tenemos aquí el dial para controlar el sonido en nuestro monitor de estudio o auriculares que tengamos conectado en la parte de atrás, tenemos también el botón del direct monitor lo activamos o desactivamos para escuchar lo que grabamos mientras estamos grabando y en la parte de abajo de este botón encontramos el conector para los auriculares, en la parte trasera podemos encontrar un puerto Kensington Lock, un puerto USB tipo C para conectarlo a nuestra computadora o lab. Encontramos también dos líneas de salida para conectar tus monitores de estudio, para realizar tus grabaciones puedes utilizar un software que sea compatible con esta interfaz de audio o visitar la página de Focusrite y ver que te recomiendo o utilizar alguna aplicación gratuita que puedes descargar de internet. En el apartado del tamaño de la Scarlett Solo, las dimensiones son bastante reducidas en comparación con otras interfaces de audio con 14.3 milímetros de ancho, con 4 milímetros de alto y 8.2 milímetros de profundidad, estas medidas las hacen una de las interfaces más pequeñas del mercado. Podemos encontrar la Scarlett Solo en la página de Amazon por un precio de 129 más los impuestos y los impuestos de importancia, dependiendo del país a donde reside. La Scarlett Solo de la marca Focusrite para nuestra opinión nos parece un equipo bastante bueno para la calidad que nos está ofreciendo Focusrite. Si estás comenzando a crear contenido y quieres mejorar tu audio, con la Scarlett Solo puedes lograr este punto ya que este ofrece una excelente calidad de audio a la hora de crear contenido y con esto tú mejorarás tus vídeos con calidad un poco más profesional. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy de la Scarlett Solo de la marca Focusrite. Regálame un like si te gustó nuestro vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestro contenido cada semana. Espera hasta el próximo vídeo.